La Compa de Investigadores Los niveles de sobrepeso-obesidad que teníamos y tenemos en México. A ellos lo que les conviene es que la población se enferme. Fusalud es un ente muy extraño y que no es muy deseable. Violando todos los principios básicos de la ciencia y de la ética. Los grandes poderes que tienen el control de la salud en México. La crisis de la salud ha ganado prominente. Como los otros problemas que clara la humanidad por un futuro para un futuro sostenible. Los nuevos riesgos de la salud son mucho más grandes y más complejos de los problemas que domina la agenda de la salud 15 años. Las enfermedades crónicas y no comunicables han perdido las enfermedades infecciosas como los más grandes muertos en el mundo. Originalmente las principales enfermedades eran infecciosas y se transmitían por virus o por bacterias, etc. Cuando empezó a haber el surgimiento de estas enfermedades crónicas de largo curso como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, se les llamó no transmisibles. Ahora lo que se sabe es que sí son transmisibles, pero son transmisibles de otra manera. Son transmisibles por los estilos de vida que tenemos, por el entorno, por las decisiones que tomamos cuando construimos nuestras ciudades y nuestra forma de vivir. A estas cinco enfermedades buscó cuáles son los factores de riesgo más comunes, más transversales. Está el consumo de tabaco, la inactividad física, la mala alimentación, por supuesto el uso nocivo del alcohol y agregó el tema de la salud ambiental, de la contaminación atmosférica. Esto es muy importante que lo destaquemos porque las enfermedades crónicas no transmisibles son hoy en día, en la actualidad, responsables del 70% de toda la carga global de enfermedad y muerte que hay a nivel mundial cada año. 7 de las 10 principales causas son enfermedades no transmisibles. Actualmente y anualmente podemos ver que el consumo de alcohol produce 13 mil muertes de personas mexicanas. Esto se eleva cuando hablamos del consumo de bebidas azucaradas y las muertes ascienden a 40 mil. Cuando hablamos del consumo de tabaco, las muertes ascienden a más de 60 mil al año. Y esto se vuelve más alarmante todavía cuando vemos las muertes por diabetes. Sí estamos en una situación extraordinariamente preocupante donde se conjugan todos estos elementos y producen un daño a la salud de la población excepcionalmente brutal. La Organización Mundial de la Salud para enfrentar todos estos males provocados por el consumo de estos productos recomienda una serie de regulaciones, de publicidad, de etiquetado, medidas fiscales para reducir el consumo de estos productos. Sin embargo, las grandes corporaciones de manera permanente bloquean estas políticas. Yo lo he definido como el peor de los mundos posibles. FundSalud o la Fundación Mexicana para la Salud inicia o se funda en 1985, cuando Guillermo Soberón, quien en ese momento era secretario de Salud, convoca empresarios extranjeros y nacionales, algunos de ellos pertenecían al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Bueno, FundSalud fue creada por las grandes corporaciones de este país que tienen algún interés en las políticas de salud pública. Tanto aquellas que quieren un proceso de privatización de los servicios de salud pública, como son hospitales, farmacéuticas, aseguradoras, y por otro lado, las empresas que no quieren que haya políticas públicas que afecten sus ganancias, como la industria del tabaco, del alcohol, que tienen algún tipo de relación en el pasado o en el presente con FundSalud. Y actualmente está muy presente la industria de bebidas y la industria de comida chatarra. El objetivo de la Fundación era precisamente generar un puente entre el sector privado y el sector público para que los empresarios pudieran participar en la planeación y en la aplicación de políticas públicas. FundSalud participó por más de 30 años estableciendo la agenda sanitaria en México y ha incidido en múltiples políticas públicas relacionadas a salud. Para darnos una idea de la importancia que tenían los empresarios que participaron en la Fundación de FundSalud, hay que pensar que seis de ellos eran parte del Consejo Mexicano de Negocios, en aquel entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que reúne a los empresarios más importantes del país. Entre estos empresarios estaban, por ejemplo, en el sector alimenticio, estaba Lorenzo Servije de Grupo Bimbo, estaba Enrique Robinson de Pachoco, había participación también de la industria bancaria a través de Carlos Avedrov de Banco de Al Atlántico, estaba también de Laboratorio Sanfer y había también la presencia muy importante de Claudio X. González Laporte, que, bueno, él es un empresario que ha participado en los consejos de administración de muchas empresas, actualmente de Kimberly Clark México. El papel que ha tenido FundSalud en el gobierno mexicano lo podemos observar por quienes han dirigido la Secretaría de Salud. Hemos identificado a cinco de los últimos diez exsecretarios y secretaria de salud que han pasado por las puertas de la Fundación. Podemos empezar mencionando a Guillermo Soberón, quien fue presidente ejecutivo, fue parte de la comisión rectora de la Fundación y actualmente es presidente emérito. Jesús Kumate, que ha sido asociado honorario de la Fundación. Julio Frenk, ocupó la vicepresidencia ejecutiva antes de ser secretario de Salud. Mercedes Juan, se desempeñó como presidente ejecutiva y actualmente es asesora de la Fundación. Y José Narro Robles, ha sido asesor del comité técnico dentro de la Fundación. Esta relación que existe entre Fundación con las corporaciones y que ellos posicionan a los secretarios y secretaria de Salud, pues nos habla de un claro conflicto de interés. Durante el mandato de estos exsecretarios y secretaria de Salud, pues no se avanzó mucho en política regulatoria en materia de salud pública. Entonces, el hecho de que exista esta relación con el sector privado y el sector público, pues nos habla perfectamente de que se van a anteponer los intereses comerciales por encima de la salud de la población. Cuando en México es claro que el consumo de bebidas azucaradas está teniendo un impacto muy fuerte en la salud de los mexicanos, se encarga un estudio y de ese estudio viene una propuesta que es la jarra del buen beber. Esto fue totalmente combatido por las grandes incorporaciones de las bebidas azucaradas y aquí jugó un papel muy importante el Fondo Nestlé para la Nutrición. Porque desde ahí, quien encabezó la lucha en contra de la jarra del buen beber y impidió que llegara a la población mexicana, esta recomendación fue justamente los directivos de este Fondo Nestlé para la Nutrición. El Fondo Nestlé para la Nutrición es un fondo financiado exclusivamente por Nestlé que administra FunSalud y que tiene entre sus funciones generar convenios con instituciones públicas en las que FunSalud realiza investigaciones dentro de estas instituciones de salud pública como pueden ser el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Nutrición o el Instituto Nacional de Medicina Genómica, algo que es muy importante mencionar aquí es que el Fondo Nestlé para la Nutrición lo que está haciendo con este sistema es decidir cuáles son las preguntas que se plantean en estos centros de investigación, a cuáles se les dan más importancia. Entonces esa es una forma de guiar, digamos, la narrativa sobre el daño a la salud producido por los alimentos que la misma Nestlé produce y comercializa. El Fondo Nestlé para la Nutrición ha participado en múltiples currículos de las carreras de medicina y nutrición. Sobre todo llevando la currícula en materias de pediatría, alimentación infantil y nutrición. Que por supuesto, cuando se revisan las políticas y las leyes de salud, pues podemos ver cómo los profesionistas de la salud intentan proteger también a estas corporaciones. Pero no por un hecho de que exista un interés directo sobre la corporación, sino que la misma currícula les ha enseñado que las fórmulas infantiles pues son un sustituto perfecto de la leche materna. No hemos encontrado evidencia científica dentro del Fondo Nestlé para la Nutrición que nos hable del riesgo que conlleva el consumo de sucedáneos de la leche materna. O que nos hable sobre la venta y la comercialización excesiva de estos productos, sabiendo que tienen consecuencias graves a la salud de niños y niñas. FunSalud ha tenido un papel importante en la alimentación ultraprocesada a bebés, niños y niñas. Por este fondo que recibe el Fondo Nestlé, que es para la investigación en nutrición infantil. Es una organización que si bien abiertamente no habla en contra de la lactancia materna, pues sí cumple este trabajo de publicitario, de promover las fórmulas que sabemos que hacen mucho daño a los bebés. La leche en polvo nido instantánea está garantizada por Nestlé. Por eso y por comodidad, pureza y rapidez, cuando vaya por leche, compre leche nido instantánea. El hecho de que FunSalud esté financiada y esté recibiendo este dinero, y sobre todo que no lo digan, que no lo publiquen, es un claro conflicto de interés. Nestlé es una empresa que en el mundo es responsable de una mortalidad infantil sumamente alarmante. Entonces, estar trabajando y asociándose con profesionales de la salud a través de FunSalud, haciendo simposios de alto nivel, trayendo expertos, haciendo flyers, moviendo redes, hace que muchos, sobre todo los jóvenes, los estudiantes, perciban a esta empresa como una empresa muy seria y responsable y muy comprometida con la salud. En el tema particular de la lactancia materna, pues somos uno de los países que menos alimentan con leche materna exclusiva a los bebés. Y no se habla del daño que provocan los sucedáneos. Y los riesgos de que se excedan o que privilegien el uso de la fórmula infantil sobre la lactancia materna son drásticos para la vida de una persona, porque puede representar desde el riesgo de una muerte, de una muerte del cuno, de una muerte prematura. Con enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, alergias, otitis, leucemia, obesidad. Específicamente fue en el 2015 cuando esta Convención de los Derechos de Niños y Niñas le dijo, a ver, México, tienes que fortalecer tus campañas de lactancia materna y tienes que redoblar los esfuerzos por detener la venta masiva de fórmulas infantiles. O sea, fue concretamente la recomendación que se le hizo a México y que se haga cumplir el Código, México, porque tú firmaste y no pasó nada. Esta gran industria de los sucedáneos de la leche materna estaba induciendo en el mundo a las madres a que dejen la lactancia y a que cambien por sucedáneos de la leche materna. Es decir, estaban cometiendo un crimen. Por ejemplo, cualquier mamá que lleve a un consultorio pediátrico a su bebé podría estar en riesgo porque no sabemos si ese pediatra o esa pediatra está pagado por la industria, si le pagan por cada lata que prescribe. Y eso es lo que ocasiona el conflicto de interés, que empiece a verse como normal o que no se vea. Nestlé ha tenido una participación activa muy importante dentro de las políticas alimentarias, nutricionales y de salud en el país. Además, que esta corporación lleva más de 40 años violando el Código Internacional de Comercialización de Suscedáneos de la Leche Materna en México. Lo que se necesita en México es que este código no sea solamente un estatuto o una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, sino lo que se necesita es que se implemente como una ley y que tenga consecuencias a esta corporación por estas violaciones que ha cometido. Pero lo peor de todo, así puedo decir, lo peor de todo, el mandato de Enrique Peña Nieto para la lactancia, fue que dos años después de lanzar la Estrategia Nacional de Lactancia Materna, fue junto con el Secretario de Salud a inaugurar la planta Nantli. Hoy Nestlé está cumpliendo 150 años de ser una empresa ocupada de ofertar a la sociedad mundial productos nutricionales y de asumir una gran responsabilidad social en todos los países en donde tiene presencia. que es la planta más grande de Nestlé. Es un discurso totalmente esquizofrénico, políticamente hablando, porque por un lado estoy diciendo que la lactancia materna es un derecho y por otro lado voy a aplaudirle a una empresa que deja casi la mitad de su producción en este país y que es la que está exportando a Asia y a África. Bueno, las puertas giratorias es este paso de personas que han sido funcionarios a trabajar en FunSalud, en el caso de FunSalud, o que han trabajado en FunSalud y después pasan a ser funcionarios. Esto influye de manera muy fuerte porque FunSalud es una entidad creada por las corporaciones y en el caso de la salud pública, estas corporaciones no están interesadas y su fin es bloquear las políticas públicas. Las puertas giratorias no se quedan solo en el desempeño de este servidor público que ingresa de un sitio a otro, sino que abre la puerta para más puertas giratorias, porque muchas veces estos funcionarios no ingresan solos, vienen acompañados también de otra serie de actores que les acompañaron en su desempeño en el sector privado. Pero también pasa al revés, gente de la iniciativa privada que llega a la función pública, que hace trabajo, carrera política, como es el caso de Vicente Fox. Necesitamos que un gobierno que enseñe con el ejemplo, empezando por el presidente de la República. El que Vicente Fox haya sido presidente, habiendo sido un exfuncionario de Coca-Cola, sin duda tuvo un gran impacto. Solo por sentido común, ¿a quién se le va a ocurrir que algún funcionario que trabaje con el presidente de la República? Esta compañía está generando un daño tremendo a la salud y produce diabetes. Pues yo creo que eso no le iba a gustar al presidente que era un exfuncionario de Coca-Cola. Hay una larga lista de funcionarios públicos que han estado ligados a Coca-Cola y a FunSalud. No es solamente el caso de Vicente Fox, que fue un directivo de Coca-Cola. Está también, bueno, la propia exsecretaria, Mercedes Juan, que es consejera de Coca-Cola. Y un caso también reciente es el de Patricio Caso. Patricio Caso fue funcionario de CofePris, impulsó un etiquetado favorable a Coca-Cola y ahora representa a Coca-Cola dentro de FunSalud. Sus amigos de Fox, que fueron los que lo llevaron a la presidencia, que fue esta organización que crearon para apoyarlo, para tener recursos, pues bueno, recordarán que esa organización al final fue sumamente cuestionada por el manejo que hizo con los recursos que... no hubo claridad de los donativos. Bueno, los amigos de Fox eran exfuncionarios de Coca-Cola y cuando él llegó a la presidencia, bueno, colocó a un funcionario en concreto en Conagua. Y bueno, lo que vemos en los reportes de la época, las notas periodísticas, es que Conagua le triplicó las concesiones de agua a Coca-Cola. No olvidemos, ni por un segundo, que todo es mejor cuando lo hacemos juntos. Cuando se reconoce que México o los mexicanos éramos los mayores consumidos de bebidas azucaradas y que esto se relacionaba totalmente con la epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes, viene la recomendación de un impuesto. Y esta recomendación viene desde la Organización Panamericana de la Salud, que es la Organización Mundial de la Salud. En ese momento, la reacción de la que era entonces secretaria de Salud, Mercedes Juan, fue una reacción en contra. Ella mencionó que los impuestos no servían como lo había demostrado el impuesto al tabaco, lo cual era una aberración y era una declaración que iba contra todos los principios internacionales de políticas contra el tabaco, porque se ha demostrado perfectamente que el impuesto es una de las mejores herramientas para reducir el consumo de tabaco y sus daños. Yo creo que Mercedes Juan se oponía a la implementación del impuesto a bebidas azucaradas, sí creo que por la agenda de FunSalud y por su relación con Coca-Cola y esta cercanía con la industria. Me queda claro que no se cambió de camiseta al convertirse en funcionaria pública y buscar algo que beneficiara a los mexicanos, sino más bien cuidar los intereses. Una de las expresiones más claras de la captura de las políticas de salud pública es el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que creó Mercedes Juan al frente de la Secretaría de Salud, para evaluar principalmente las políticas contra la obesidad. Las personas que estaban sentadas dentro de este observatorio, la mayor parte de ellas eran de la industria o estaban vinculadas a la industria. Había asociaciones civiles que supuestamente representaban a la sociedad civil, pero que estaban financiadas, por ejemplo, por Coca-Cola. Y traían expertos además de otros países que venían a defender esas posturas, que venían a decir que el aumento de obesidad en México se debía a un virus o que la gente había dejado de fumar o que se debía a aspectos genéticos. No reconocían que hubiera una relación entre el consumo de bebidas azucaradas y la obesidad y las enfermedades crónicas. Entonces, en el aumento incluso se excluyó a instituciones del Estado que generan la base de la información científica para las políticas públicas, como el Instituto Nacional de Salud Pública. Es decir, se capturó la política de salud pública durante todos esos años, los seis años que duró el gobierno de Peña Nieto. Finalmente les comparto, yo soy un consumidor de sus productos, un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el Presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola Light. Espero que eso sea una buena publicidad para los productos de ustedes, o no lo sé ya. Durante el mandato de Enrique Peña Nieto y con Mercedes Juan al frente de la Secretaría de Salud, se adoptó y se implementó de manera obligatoria el etiquetado GEDA. Pese a que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud enviaron cartas a México, específicamente a Mercedes Juan, mencionando que este etiquetado violaba el derecho al consumidor, violaba el derecho a la salud. Además, sobrepasaba los niveles de ingredientes críticos como los azúcares, las grasas saturadas, las grasas trans y el sodio. Y pese a estas recomendaciones, hicieron caso omiso a la Organización Mundial de la Salud. El etiquetado GEDA partió de la industria, fue propuesto previamente a ser institucionalizado por la industria, por ConMéxico, por aquellos años de 2011. Se anunció con bombo y platillo como este esfuerzo que las cámaras y que las industrias estaban haciendo para acercar a la población a información acerca de sus productos. Pero este etiquetado, desde ese momento, fue señalado por actores libres de conflicto e interés, por académicos, por sociedad civil, como era que era un etiquetado incomprensible. La propuesta del etiquetado que hizo COFEPRIS fue rechazada totalmente por los organismos de Naciones Unidas, por la sociedad civil, incluso el Instituto Nacional de Salud Pública. Porque era un etiquetado que había introducido la industria, que se sabía que no se entendía y que tenía un criterio de azúcar del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Pues este etiquetado en 2014, en el sexenio de Peña Nieto, con Mercedes Juan como Secretaria de Salud, con Pablo Curi como Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, con Miquel Arreola como comisionado de COFEPRIS, fue avalado, fue institucionalizado, se llevaron a cabo una serie de grupos de trabajo bastante opacos donde se le dio la voz a las industrias y no se permitió el ingreso y no se escuchó la voz de otras organizaciones y de otras instituciones libres de conflicto de interés. Ese etiquetado era tan difícil de entender, la respuesta del Instituto era no va a funcionar porque no se entiende. Entonces eso los hizo verse obligados a responder a esa observación nuestra y entonces su respuesta fue, sí se va a entender porque vamos a hacer una campaña sin precedentes a nivel nacional con todos los recursos, apoyada por toda la industria alimentaria, que se va a llamar Checa y Elige, donde le vamos a enseñar a la población cómo leer esas etiquetas para tomar decisiones más saludables. Entonces hicieron una campaña que requirió de millones de pesos de nuestros impuestos. Años después cuando hicimos la encuesta nacional de salud, le preguntamos a la población representativa de todo el país si entendían el etiquetado y pues la respuesta de percepción y objetiva fue que la población mexicana a más de tres años de haber implementado el etiquetado GDA, pues no lo comprendía, no lo usaba ni el 3% de la población. La entrada en vigor del etiquetado, del nuevo etiquetado, marca, insisto, un hito en la lucha contra el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Cuando solicitamos a Cofepris nos dijera quién había hecho ese etiquetado, nos dijeron que nunca hubo un grupo de trabajo. Ahora encontramos a través de un proceso legal en Estados Unidos, correos entre Coca-Cola y Cofepris que hablan del diseño del etiquetado y en un momento posterior, cuando hacemos un amparo en contra de este etiquetado, donde se están comunicando y se ve que Coca-Cola está apoyando a Cofepris para argumentar en contra de ese amparo. Y aquí una persona clave era Patricio Caso, que era la mano derecha, Miquel Arriola, que estaba al frente de Cofepris, quien actualmente trabaja y tiene un cargo muy importante en Coca-Cola, lo cual cierra el círculo y habla de estas puertas giratorias. En 2004, la Organización Mundial de la Salud recomendó la prohibición de publicidad de alimentos y bebidas azucaradas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Durante nuestra investigación, no pudimos identificar ni en FunSalud, ni en el Fondo Nestlé para la Nutrición, ni en las iniciativas de los cinco exsecretarios y secretarias de salud que pasaron por la fundación que adoptaran y tomaran en cuenta estas recomendaciones para prohibir la publicidad en niños, niñas y adolescentes. Lo que se implementó en el momento, en el periodo de Mercedes Juan, fue solamente una simulación. Se están moviendo hacia otros ámbitos, principalmente el ámbito de las redes sociales, el ámbito de los medios de comunicación, porque buscan saltar hacia aquellos espacios que están siendo menos regulados. Y en México, lamentablemente, el ámbito de las redes sociales, el ámbito de internet, no tenemos regulación. Ni siquiera puedo decir que tenemos una regulación débil. No tenemos regulación en la materia. Entonces, vemos ahora a todos estos personajes como influencers que están promoviendo los productos directamente a las niñas y los niños, utilizando sketches simpáticos, personajes no cómicos que ellos ejercen, por su personaje de influencers, pero que están recibiendo una remuneración de las empresas y que están teniendo una audiencia tremenda, impresionante y directa con las niñas y los niños sin intermediarios. En el caso de FunSalud, por ejemplo, no hay ninguna investigación sobre tabaco y los efectos del tabaco. Y no digamos sobre el vapeo. Actualmente, no hay ninguna postura sobre el vapeo. Y el vapeo se promueve muy fuerte en las redes sociales. Detrás están empresas tabacaleras como Philip Morris y tienen cabilderos muy fuertes dentro del Congreso que también están vinculados a todo este círculo de política de salud capturada por las grandes corporaciones. El mercadeo, el marketing orientado a niños, niñas y adolescentes para que ellos comiencen en estos nuevos productos, argumentando que no hacen daño. Y fíjense que los datos nos van dando ya en el mundo y a nivel de la región. Vamos a tener algunos datos en México también de cómo niños, niñas y adolescentes que comienzan con el vapeo y llegan más fácilmente a consumir el tabaco normal. Es decir, definitivamente está orientado a generar nuevos consumidores en último término de sus productos. El convenio marco de la OMS para el control del tabaco es el primer tratado internacional bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud en el cual se establecen directrices muy puntuales, políticas públicas que deben hacer los gobiernos para proteger a la población del daño que ocasiona el consumo de tabaco. De lo que nos dimos cuenta es que las medidas que puede tomar independientemente cada país no son suficientes en un proceso de globalización como el que vivimos acá, en el mundo. Es decir, los países que se adscriben al convenio marco de control del tabaco tienen que cumplir lo que está ahí planteado. ¿Qué otra cosa tiene el convenio marco de control del tabaco? Recoger todas las evidencias científicas que tenemos para saber cuáles son las políticas públicas que van a hacer esa prevención y control del tabaco. Políticas muy específicas para disminuir el consumo de tabaco, para el control de la oferta, para el control de la demanda. Por ejemplo, para el control de la demanda están los ambientes 100% libres de humo, la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, las advertencias gráficas que vienen en los empaques de los productos de tabaco que tienen que tener ciertas condiciones. En la Secretaría de Salud y Dependencias Asociadas, COFEPRIS, CONADIC y algunas otras, sí ha habido casos de conflicto de interés con la industria tabacalera. La industria tabacalera utiliza varias estrategias para bloquear el avance de las políticas. Se acerca a legisladores, les hace ofertas en dinero o en especie, les paga viajes, eso ha sido denunciado a lo largo de los años. Un caso muy emblemático es el caso de Julio Frenk con el llamado Acuerdo Frenk. En 2006, Compañón Marco se firma por México, en 2004 se ratifica, entre en vigor en 2005. Entonces, a partir de ahí, tendrían que empezar a implementarse en los países las políticas que el convenio marco sugiere. Una de ellas es el lance en impuestos. Los impuestos deberían de componer la carga impositiva de productos de tabaco al menos el 75% del precio. Entonces, se hizo un intento de aumentar los impuestos a productos de tabaco para cumplir, no completamente con el convenio marco, pero pues un poco para acercarse. Y en proceso de esa discusión, Julio Frenk, como secretario de Salud, decide llegar a un acuerdo con la industria tabacalera y detener el aumento y el alcer impuestos y llegar con ellos al acuerdo de que iban más bien ellos a otorgar un peso por cajetilla para financiar el sistema de salud, para financiar el sistema de seguridad social. Ese acuerdo, un escándalo, porque no nada más era el secretario de Salud haciendo una negociación con la industria tabacalera para evitar aumentarles impuestos, sino que iba a obtener recursos para financiar el sistema de salud y atender a las personas que la industria iba a enfermar, y que además traía adjunto una serie de peticiones en contra totalmente del convenio marco que se acababa de firmar y entrar en vigor. Que los pictogramas no tuvieran imágenes y que los mensajes no fueran tan agresivos, que la publicidad no tuviera restricciones de tamaño, que se pudieran vender cigarros en paquetes de distintas unidades. Es decir, era un acuerdo totalmente favorable a la industria tabacalera. Que fue una vergüenza, porque se supo, se documentó, hubieron organizaciones civiles muy valientes que denunciaron este proceso irregular. Entonces, creo que el papel de Julio Frenk y no sé si él lo tenga en su conciencia de esa manera, fue retrasar una política que pudo haber salvado miles de vidas. Decía Schopenhauer que la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. El haber ido después de ahí a trabajar con Carlos Slim, pues un poco cierra el círculo. Carlos Slim fue durante mucho tiempo socio de Philip Morris, bueno, de lo que ahora es Philip Morris en México. Vendió su participación en la producción, pero no en la distribución. Hoy día el principal promotor de litigios para poder importar y vender productos de trabajo calentado es Samuels. Salomón Chaturitsky ha sido el principal cabildero en el Congreso Mexicano de la industria del vapeo. Y es que a través de su partido político han buscado darle entrada a esta industria. Con este discurso de no hay que prohibir, sino hay que regular. Lo que ellos han buscado es de que no se prohíba el vapeo, sino que se regule con estas regulaciones que no han servido y que no han funcionado en el país para que puedan acceder como estos nuevos consumidores y vendiéndolo como una alternativa al cigarro tradicional. Los determinantes comerciales de la salud es un enfoque que declara o engloba estrategias que la industria en un conglomerado general realiza para dificultar o evitar que políticas públicas que la regulen lleguen a buen término. Los determinantes comerciales de la salud que se les venían llamando así y que cada vez más se les llaman los determinantes comerciales de la enfermedad son principalmente el tabaco, el alcohol, la comida chatarra, las bebidas azucaradas y estos están siendo la base de las principales enfermedades y muertes. Y esto dentro de FunSalud sucede una paradoja muy grande que es dentro de FunSalud encuentras a las empresas que te están generando la enfermedad y las empresas que te ofrecen curar esas enfermedades. Están ahí directamente las refresqueras, las de comida chatarra, ¿no? Y ha quedado una influencia en la industria del tabaco y del alcohol y por otro lado están las que te ofrecen seguros de salud, seguros médicos, los hospitales y las farmacéuticas, todos juntos en la misma mesa. La industria, una de las estrategias después de negar es sembrar la duda. Eso neutraliza. Uno de los mecanismos de cabildeo en estos distintos espacios del gobierno ha sido justamente desmentir la ciencia pagando científicos para que generen investigaciones que son en su interés, ¿no es cierto?, que desmienten las otras investigaciones. Otra de las estrategias que utiliza la industria mucho tiene que ver con el lobby. Nuestro Congreso tiene una ley que obliga a que todos los lobbyistas se registren y si tú revisaras el número de representantes que tiene la industria alcoholera o tabacalera o de bebidas azucaradas, te vas de espalda con la cantidad de lobbyistas que hay. Utilizan la intimidación a través de acciones legales, juicios, litigio estratégico, etc. Utilizan acciones de financiamiento de campañas, de financiamiento de personas, financiamiento de programas, incluso financiamiento de iniciativas completas. La otra estrategia es justo esto, decir que es el individuo el responsable, ¿no? Señalando que en realidad la situación era que había que educar a los consumidores, que más que necesitar una política efectiva, ya sabes, ¿no? El consumidor es el problema y al consumidor es al que hay que educar. La cantidad es responsabilidad de usted. El alcohol es un tema ritual, no, bueno, sí, una copa al día no pasa nada. Y sí, probablemente una copa al día no pase nada, ¿no? Y probablemente sí está asociado a condiciones sociales y a temas rituales, pero eso no es razón suficiente para no atender el hecho de que hay consumo problemático en cierta población, de que hay consumo por menores de edad, de que se vende en lugares donde no debería de estarse vendiendo y no, se escudan en donde el mercado y la industria y el negocio pueda seguir existiendo y no se afecte de ahí en adelante. En los últimos reportes nos dice que ya no recomienda ningún consumo de alcohol, ningún nivel, es seguro para la salud y no se debe recomendar para prevenir enfermedades. Las recomendaciones internacionales asociadas para evitar el uso nocivo del alcohol que organismos como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud han emitido, van en buena medida a través de lo que se conoce como la Estrategia Mundial de Reducción del Uso Nocivo del Alcohol, que ya tiene más de 15 años, la EMRUNA, y de la cual emanan 10 acciones principales globales y que en el año del 2018, en 25 de septiembre justamente del 2018, presentó un paquete de medidas que se denomina SAFER, que son básicamente cinco medidas. La primera es fortalecer las acciones para reducir la disponibilidad de bebidas alcohólicas. Y con esto nos referimos desde la distancia en que tienen que estar los establecimientos de venta de alcohol de escuelas, hospitales, también los horarios de venta. Porque hoy como nunca en la historia de México, la cantidad de puntos de venta de alcohol que tiene el país no tiene un antecedente. La segunda medida que propone este paquete tiene que ver con fortalecer las acciones en materia de alcoholimetría. Y esto es el famoso alcoholímetro. La tercera medida que recomienda es la detección temprana y la intervención breve. ¿Dónde? Principalmente en el primer nivel de atención de salud. Eso es fundamental. Tenemos que aumentar los precios del alcohol a través de políticas de fiscales, de impuestos o en general políticas de precios. Y la última medida es fortalecer las acciones de prohibición de publicidad, de restricción de publicidad. En específico para alcohol una de las cosas que se dice es que no se permite publicidad que incluya ideas o imágenes relacionadas a tener éxito en general o a cosas positivas. La selección está en nosotros. ¡México! ¡México! En cuanto a las recomendaciones que ha implementado México de esta estrategia SAFER sí se han implementado varias pero el punto es que también. Una de las violaciones que ha tenido la industria del alcohol a las medidas SAFER pues es promocionándose en diferentes eventos. Basta con ver partidos de fútbol donde podemos observar los logotipos en las camisetas, en los estadios o bien algunos eventos de música como algunos conciertos que son eventos organizados por las cerveceras o simplemente basta con entrar a un Oxxo. Lo primero que te muestran detrás de la caja donde vas a pagar pues son todas las botellas de alcohol que venden y como todas estas ofertas que hay detrás del producto del alcohol. Bueno, entonces el alcohol aparece en FunSalud casi al principio. Estaba Isaac Chertorisky fue directivo de Bacardí de 85 al 2000. Él tenía entrada directamente a Los Pinos y fue un actor muy importante en este cabildeo de la industria del alcohol y seguramente puede identificarse como uno de los responsables que no tengamos una política de consumo de alcohol en nuestro país. Aquí en nuestro país, en México, ese es un tema peligrosamente descuidado y desatendido y con un riesgo además enorme porque lo que hace la industria es modelarte específicamente para que tú quieras consumir bebidas alcohólicas. Hay algo que se llama responsabilidad social extendida que empieza cada vez a crecer un poco más y es este concepto en el que la industria que genera un daño al medio ambiente, por ejemplo, tenga que ser responsable de pagar o reparar en alguna medida ese daño. Bueno, tendríamos que empezar a pensar en lo que las alcoholeras tendrían que retribuir por todo lo que han generado. Todas las muertes que están asociadas al consumo del alcohol por accidentes automovilísticos, por menores de edad, por Dios, ganan miles de millones, miles de millones y no les interesa en lo más mínimo la salud de la población. Lo que les interesa es no perder esa ganancia, es como incremento esa ganancia y no me interesa que en ellos se vaya la salud de la población. No. Lo que me interesa es perpetuar esa ganancia. ¿Por qué no tenemos una ley general de control de bebidas alcohólicas? ¿Por qué con tanta evidencia del daño que genera no lo tenemos? Porque los intereses alrededor de la industria alcoholera lo han impedido. Porque no lo permiten. en México hace falta una regulación del conflicto de interés donde las personas que tengan una relación con alguna corporación no participen en estos eventos legislativos para posicionar o para proteger los intereses de esta corporación. Entonces, creo que lo inmediato que se necesita en México es una regulación sobre el conflicto de interés. El conflicto de interés es dinámico, entonces todos los días aprendemos algo nuevo. Por poner un ejemplo, hace 10 años o 15 decíamos nosotros lo que nos interesa es que la gente tome agua y no refresco. Entonces nuestra visión era, pues asociémonos con quienes venden botellas de agua y no venden botellas de refresco. Pero cuando uno va aprendiendo y va entendiendo la relación, pues de repente uno se va dando cuenta. A veces son los mismos o a veces de todas maneras esto genera otros efectos nocivos sobre la salud como la contaminación, los plásticos. Esto va cambiando todos los días. Entonces, el estudio de los conflictos de interés se trata de tener una actitud crítica, de entender que hay otras motivaciones en los actores que trabajan por la salud pública y que éstas deben de ser puestas en la mesa. A mí me parece muy importante que la sociedad pueda acercarse cada vez con mayor facilidad a información clara de los intereses que muchas veces están detrás de todas las decisiones tan cotidianas. Esto es muy claro, es decir, parece mentira pero la ropa que te pones, el calzado que eliges, el alimento, lo que te llevas al interior del organismo está dado por la industria en muchos sectores y habría que cuestionarse muchas veces esto que vemos tan normal y tan cotidiano. Nos hace falta el músculo del poder que tenemos como ciudadanía de la denuncia y les aseguro que en ese momento la industria va a tomar su lugar. Está muy bien la industria allá, cumpliendo sus derechos. pagando sus impuestos sin contaminar al planeta, declarando la información correcta. No encontramos en ningún momento ninguna investigación, ningún planteamiento por parte de FunSalud que tiene como misión en sus estatutos mejorar la salud de la población mexicana. No encontramos ninguna investigación, ninguna propuesta, ningún pronunciamiento para enfrentar estos determinantes comerciales de la salud que son determinantes comerciales de la enfermedad. Nada sobre tabaco, nada sobre alcohol, nada sobre comida chatarra, nada sobre bebidas azucaradas, nada sobre las regulaciones que se recomiendan desde la Organización Mundial de la Salud. Ellos lo que hicieron y lo que están haciendo y quieren seguir haciendo es influir en la narrativa en la cual estos productos no son las causas de los problemas y los problemas son las personas. Así es como ha servido FunSalud para proteger en realidad no la salud de la población sino los intereses de estas empresas que ponen en el mercado estos determinantes comerciales de la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!